Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado aseguraron un camión con doble fondo donde eran transportados más de 43 kilogramos de heroína. Durante las acciones desplegadas en la carretera federal Tapachula-Huixla, a la altura del crucero de Xochiltepec, municipio de Tuzantán, efectivos de seguridad detectaron el paso de un camión con placas de circulación CO-153VNV de Guatemala, donde fue ubicado un doble fondo. En el vehículo viajaban Edgar René Galindo Guerra y Carlos Francisco Galindo Guerra, originarios de Malacatán, San Marcos, Guatemala. Al ser entrevistados, los indiciados revelaron haber recibido la cantidad de 900 dólares para trasladar el vehículo de Guatemala a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y posteriormente a los Estados Unidos. En las próximas horas, el vehículo, la droga y los detenidos serán remitidos ante el agente del Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones de estos eventos delictivos. Y los detenidos serán remitidos al agente del Ministerio Público de la Federación para continuar con las investigaciones de este evento delictivo. De esta forma, el grupo interinstitucional refrenda el compromiso adquirido con las familias chapanecas de garantizar la paz y la tranquilidad que se vive en cada uno de los municipios de la entidad, al tiempo de fortalecer la prevención del consumo y la comercialización de cualquier tipo de droga. Cabe destacar que, de acuerdo a la Dirección General de Servicios Periciales de la Procuraduría, la droga asegurada tiene un valor en el mercado en la frontera sur superior a 21.5 millones de pesos. Con información de Rafa Gómez, 10 Noticias. Rafa Gómez, 10 Noticias.